Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo voy a explicaros cómo controlar varios motores a la vez utilizando la librería Dynamic Cell to Arduino. Fijaos, lo que tengo ahora mismo son dos motores XL330M288 de forma que este de aquí sería el motor con el ID2 y este de aquí sería el motor con el ID1. Los tengo conectados en serie de forma que el 2 está conectado al 1 y el 1 está conectado a la placa OpenRB150. Bueno, pues he preparado un código en el que, bueno, el objetivo es controlar un par de servos, defino tres posiciones, una que es la de inicio con la posición 2048 para los dos servos, otra que es la posición 1 que le defino a uno de los servos 1023 y al otro 3071 y la posición 2 cambio o permuto estas dos posiciones, vale, estos dos valores. El programa lo que hace es, en principio, desactiva el par de cada uno de los motores, lo pone en modo posición, genera un perfil de trayectoria basado en tiempo de forma que la trayectoria o el tiempo que tardará en alcanzar el objetivo será unos dos segundos para la posición indicada con unos 500 milisegundos de aceleración y esto lo hago para cada uno de los servos que tengo. Después ya entro en el bucle LOOP de Arduino, aquí lo que pretendo hacer simplemente es que, bueno, pues que vayan cambiando entre la posición que he definido como QGOL1 y QGOL2, vayan alternativamente cambiando y, bueno, pues lo que hago es que, por un lado, esto lo voy a hacer cada cinco segundos, por tanto, lo que hago es que voy monitorizando el tiempo y cuando ya han transcurrido cinco segundos, entonces voy a ejecutar una serie de instrucciones. Una vez ha entrado dentro de este if, al final del todo, actualizaré la variable LAST UPDATE que me permitirá que otra vez el loop de Arduino vuelva a evaluar el current time y esta condición no se cumpla hasta que hayan pasado otra de los cinco segundos. Dentro de este if, lo que hago es, voy alternando una serie de casos en los que, en el caso cero, voy a mover los motores según decido en QGOL1 y en el caso uno los voy a mover según QGOL2. Por defecto, si no fuera ni el cero ni el uno, los movería QGOL0, pero esto de aquí no va a ocurrir, ¿vale? Porque lo que voy haciendo es, voy modificando la variable ALTERNATE CASE de forma que siempre está contenida entre el resto de la división por dos, por tanto será o cero o uno, ¿vale? Bien, una vez tengo eso, también además voy a mostrar por el puerto serie una serie de valores como son la posición del motor, la posición de la trayectoria y la posición objetivo. Bien, vamos a subir este código para que veáis cómo funciona. Aquí tenemos el plotter de Arduino y ahora va a empezar a mostrar una serie de valores que corresponden a lo que he comentado, las posiciones de los motores, las posiciones de las trayectorias y las posiciones destinos. Aquí tendríamos la posición en azul, la posición del motor uno y aquí en amarillo la posición del motor dos, ¿vale? Como veis viendo van alternando y lo van haciendo de forma síncrona. Sin embargo, este código aquí lo he preparado para que veáis qué es lo que ocurriría si yo tuviera una especie de retardo artificial en el que vamos a poner, pues por ejemplo, de forma exagerada unos 300 milisegundos, en el que yo cada vez que mande el goal position a cada uno de los servos genero un retardo con esa cantidad, ¿vale? Si yo ahora subo este código, ¿vale? Esto podría ser debido a que mientras muevo un servo puedo estar haciendo ciertos cálculos y se me puede retrasar en este caso el siguiente comando de referencia de posición, ¿vale? Entonces fijaos lo que sucede. Ahora, una vez pasados cinco segundos, lo que sucede es que el servo uno realmente empieza por aquí, solo que voy monitorizando la posición, la empiezo a ver un tiempo después, pero como veis están disincronizados, es decir, el servo dos sí que empieza cuando yo le pido, porque es el último de los servos, pero el primero va claramente retrasado, ¿vale? con respecto al uno, o perdón, si no, el dos va retrasado con respecto al uno, ¿vale? Bien, tengo preparado también otro código, que sería este de aquí, que es, en el fondo es similar, la diferencia es que voy a utilizar una estructura que es paramforcing right inst, guión bajo t, ¿vale? Esta estructura me va a permitir registrar o almacenar toda la información que necesito previa a mandar el comando de movimiento de posición, ¿vale? De forma que, fijaos, esta parte de aquí es idéntica, en principio esto no cambia nada, ¿vale? Lo que hago aquí es, voy a mandarlo, o estoy preparando la variable sin right param, para decirle que es un comando de posición, si en realidad se trata de la dirección 116 de la tabla de registros del servo, esto de aquí corresponde al tamaño que tiene el goal de posición, que es 4 bytes, ¿vale? Todo esto lo podemos ver en el manual de referencia del servo, lógicamente, y lo que voy a hacer aquí es definir, perdón, los ids que quiero controlar y así como el número de ids que quiero mandar de forma síncrona. Esto va a ser 2 y esto van a ser cada uno de los ids de los servos que están aquí definidos, el 1 y el 2, ¿vale? Todo esto es preparatorio, ¿vale? Ahora luego en el bucle loop de Arduino hago prácticamente igual que antes, con la misma lógica, a diferencia que ahora lo que hago es guardo en la variable o dentro de la variable xl el elemento correspondiente, el dato, voy guardando cada una de las posiciones que quiero ir para cada uno de los motores y una vez tengo esto, fijaos que hasta incluso con un cierto retardo, no hay problema, una vez tengo esto, aquí es en este momento, el momento en el que digo ahora os podéis mover y se moverían los dos motores o los x motores que tenga a la vez. Fijaos que vamos a hacer esto también con un retardo elevado, igual que antes, ¿vale? Y vamos a subir el código y vamos a ver las diferencias con respecto a cómo se ejecuta o cómo se mueven los motores de forma síncrona. Vale, ahora tenemos y ahora sí ya se van a mover. Bien, ahí están y ahora los dos se van a mover a la vez, ya lo veréis, ahí estamos. Fijaos que ahora sí que los dos motores se mueven exactamente al mismo tiempo, ¿vale? Como digo, esto podría ser de interés en caso de que el tiempo en el que tardéis en calcular la posición de uno y otro y demás pueda ser significativamente importante, de lo contrario, pues probablemente no merezca la pena hacerlo síncrono, eso ya es una decisión vuestra. Muchas gracias.